Y ya, vamos a darle a Apolion y vamos a desbloquear su personaje corrupto, intentar vencer a la bestia y ver si puedo completar algo con el corrupto también de Apolion Cursos de blind, empezamos de super putísima madre, vamos Vamos a ver si conseguimos subir hoy la rachita a Victoria Que tengo una de dos, oye Todo eso, a ver, como yo reseteo mucho pues normalmente no tengo salas de, o sea, no tengo el racho de Victoria, pero bueno Hostia, ¿en serio? Ok Obviamente no lo voy a conservar hasta el final, porque simplemente Intento luego pillarlo y ya, o sea, no hace falta que me lo lleve hasta el final a Cracketty La voy a intentar abrir algo con ella ahora, a ver si pillo algo de la sala, bueno, no hay nada Algo de la, o sea, a ver si consigo pillar la sala ultra secreta o algo Que no es especialmente difícil Ya sabemos que subiendo no hay salas ultra secretas, que lo descubrí otro día, lo que sí hay son salas de tesoro, lo cual está bastante bien Tiene fecha de repente para consolas, tercer cuatrimestre del año y conociendo a Edmund Ponlo en el cuarto, pon que hasta otoño no sale ¿Vale? Date, date hasta otoño Yo creo que va a salir en octubre That's my guess Es que no puedo esquivar, guarro Godhead, la sala ultra secreta yo te invoco Pues sí, ¿eh? Invocamos, invocamos Vale Vamos a probar una cosa ahora Ahora vamos a investigar todas las salas Lo que pasa es que todavía tengo en contra de tesoro, tío Los desafíos me los tendré que hacer tarde o temprano Pero me da una pereza bastante grande, no voy a engañar Vale, vida azul probablemente pille aquí A ver O un cofre tampoco Va, dos de vida azul Lo mismo me cojo ahora uno, no lo sé A ver, la cosa es que aquí Si aquí a la izquierda hay sala Es muy probable No, aquí a la izquierda no hay sala Entonces no creo que esté la ultra secreta ahí ¿Cuándo es el tercer trimestre? Pues no sé Los meses 7, 8 y 9 Sí, 7, 8 y 9 del año, no sé Que son julio, agosto, septiembre Vale, aquí arriba hay sala Aquí no Aquí también hay Se ha tocado en Estados Unidos No me convence del todo Buah, creo que va a ser para acá para abajo, eh Bueno, no, no, no ¿Sí o no? Aquí para abajo tendría mucho sentido Que fuese la sala que buscamos Uf, o para arriba, tío Si aquí para la izquierda hay una Va, va, estaba aquí No Hostia, encima no había nada Todo eso Soy buenísimo a este juego, ya lo sabéis Ajá, cagaste Pero cae gordísimo No me voy a caer aquí Depresión No está mal, depresión A ver Voy a abrir el cofre Oh Vale La foto rota está muy bien Lo que sí que me voy a coger Uno de los dos corazones azules Por si acaso me golpean No morir Y el otro me lo guardo La depresión no está mal Del piche 2021 Iba a decir 2019 No sé ni en qué año vivo Vale, podría haberla dejado Para tener la plum flute esta A ver Toca la nube de los cojones Toca la nube Eso no es tocar la nube, tío Uf, este jefe es un poco coñazo, tío Bueno Eh, no, no No que la nube te metía rayos de luz De estos guapos ¿Tienes algo contra mí? En plan, ¿tienes que saltarme a la puta cara? ¿O qué? Hostia, está usado todo el rato El mismo puto ataque de mierda Uf O al final me mata, eh Al final me mata la puta mierda De jefe este Uff Como me ha tocado un jefe que vuela De los cojones Es que siempre pasa lo mismo, tío Que Este jefe que hacerse Sin golpearle Pero se me olvida Casi me mata, eh Uf Qué cerca ha estado esto Hostia, Mr. Dolly Buenísima Buenísima Vale, pues nada Eh Buen run Continuemos así, chico Apolion está más sad De lo que ya estaba Esto es buenísimo Va solo esto Buenísima ¿Cómo se consigue la flauta? Si no le atacas Se va al cabo de un rato No sé cuánto rato es Así que no te lo puedo decir Pero sí que sé que se acaba yendo Si no lo ataca durante X tiempo Ya tengo muy buena velocidad De disparo Lo cual está bastante BN Vamos a ver que hay aquí Vale Pues píldoras gratis Ahí que es Pues espérate Vamos a usarlo Piche, ¿sabes que si no ataca La mosca roja Y la esquiva se larga Y da un ítem? Ya Lo que he dicho Si deja de pegarle a la mitad Se va igualmente Ah, sí Simplemente deja de pegarle Y ya está Vale, pues no sé Yo me pensaba que no podía Golpearla en ningún momento Está bien saberlo Si derrota a Devis Desbloqueará el ítem más roto Del juego ¿Qué ítem desbloquea a Apolion Cuando vence a Devis? Creo que era la Era la eco card Dime que es la eco card Esa porque esa mierda Está rotísima Ahí se le pega por reflejo Yo también, tío Es que entro a una sala Igual la flauta Tampoco es la gran cosa No, pero es un usable Entonces está bien Porque al final Lo acumulo con otro usable Pero bueno, sí Tampoco No sé ¿Qué pasa cuando boideas un ítem? Si boideas un ítem normal Te dan stats Simplemente Lo que pasa es que Con el void La puedes liar mucho Porque si entras a una biblioteca Puedes empezar a boidear Biblia satánica Y esas mierdas Y sería apartísima Siempre me equivoco, tío Que me tengo que poner Arriba o abajo Porque es donde voy a pillar Más fácil La moneda esa Con vez a ni tiene Su gracia la flauta Ya, pero eso Con Apolion también Se basa mucho en usables O sea que tampoco Yo no sé ¿Vas a salir de ahí? ¿Te vas a comer el área esa? ¿O...? Nada, tío 10 horas Para que los bichos No salen Tengo que reventar las caquitas Para que vengan para donde yo quiero Si me interesa Como vais, cojones Que para eso tengo la depresión Está tonta Está tonta la amiga De verdad Es tonta, es tonta Ven aquí No voy a entrar todavía A la sala de jefe Aunque yo creo que vamos a ir Full ángeles igual ¿Vale? ¿El echo chamber Desbloqueas cuando vence A la bestia con Apolion? Pues sí Es el ítem más roto del juego Ayer lo descubrí Vaya, lo vi ayer En un vídeo Y fue en plan de Me cago en mis putísimos muertos No tiene sentido ese ítem O sea Edmund ha dicho Bueno, vamos a quitar los combos Que rompe el juego ¿Vale? Porque la gente rompe el juego Pero por otro lado Vamos a poner 14 más Está rota esa mierda De verdad He ganado de desbloquearlo Sinceramente Y ojalá me salga En el run siguiente Porque entonces GG ¿Ha visto el certificado de muerte? Sí Está muy bien también De hecho Bueno, el certificado de muerte Es literalmente El mejor ítem del juego Sin discusión ninguna ¿Por qué? Porque es escoger el ítem Que tú quieras Donde tú quieras Y el poder Escoger cualquier ítem En un montón de salas Te permite romper también El juego de ciertas maneras Pues está de puta madre El ítem eco Es lo que hace Es que las cartas Píldoras consumibles Etcétera Que te tomas Después de haberlo cogido Se van acumulando Es decir Si yo pillo un hierofant Y lo uso La siguiente carta que use Usa el hierofant Y la nueva Y la siguiente usa el hierofant La nueva Y se van acumulando Todas las cartas Vaya puta mierda No hay nada Está muy roto ¿Por qué? Porque básicamente Tienes Es que es una puta burrada Si encuentras una yera Duplicas O sea Si encuentras dos yeras Tienes efectos infinitos ya Porque duplicas Y duplicas Y duplicas Y duplicas Con el boi Con el boi se puede romper Si con el boi También se puede romper Lo de la muerte Claro Porque básicamente Vas a pillar el ítem Y lo boideas todos Y ya está En vez de pillar ningún ítem Bueno aquí ya hemos dicho Que no vamos a entrar A la sala de Que no vamos a entrar A la sala del demonio Porque queremos Ítem de ángel Que me parece algo más seguro Bueno en realidad No lo sé tío Porque un usable Con napoleon Está de puta madre Entonces si me saerro Yo la biblia satánica Si que me renta Cogerla Y acumularla Y ya está Pero bueno Por otro lado En la sala del ángel También hay usables tocho Bueno no te creas Realmente No 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 hay usables Tantocho En la sala del ángel Creo Boss rush No me hace falta Uh mierda No me hace falta el boss rush Si llego llegué Pero no me hace falta En principio Nah mira Me voy a consumir la comida Me ha dado Daño O sea me ha dado Rango y velocidad Un poco de puta mierda Pero vale He pillado un gel zap Igualmente de píldora Por lo que Al carajo Vencer a la bestia Con apolion corrupto Oh Tengo que vencer a la bestia Con apolion corrupto Si me toca Si me toca certificado de muerte Agarra Bob's Brain Por los loles Además creo que no lo tengo desbloqueado No sé cómo se desbloquea El certificado de muerte No me sé No me he mirado todavía Cómo se desbloquean Todos los ítems Y tal Gente normal Voy a comer Death Pixel Voy a consumir La comida Yo es que soy así Cómo es que eres tan bueno jugando No soy tan bueno jugando Pero bueno La mayoría de cosas Es porque llevo Muchas horas jugando Tengo mucho conocimiento Del juego Acumulado por muchas horas jugando Y aparte pues Obviamente ciertos patrones De los enemigos Se me han quedado Tantas horas jugando Pero no considero Que sea tan bueno jugando Sinceramente Dame un segundito Porque me están preguntando Algo del stream Vamos para adelante ¿Sabéis los mods? Si podéis poner una apuesta Para si me paso o no Este run ¿Hay algún mod en la sala? ¿Hay algún mod? Para ver si podéis poner Si me paso o no El run este ¿Sabes? Del piste mayor Es Invicta No conozco a Invicta Tío Me habláis mucho de Invicta Creo que es un youtuber inglés ¿No? Pero más allá de eso No lo he visto nunca El del móvil No puedes poner la votación ¿Hay algún mod más en la sala? Si no ahora Cuando cambie de piso La intento poner yo No me golpeéis Dejadme que tengo mucho dinero Yo me la muerte ya ¿No amigo? Ahí La verdad es que odio Cuando se activan todas las veces Que tengo poquita vida negra Déjame Voy a intentar entrar a la sala de desafío A ver si hay algo Bastante fácil este juego ¿No? Muy 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 fácil este juego Sinceramente A ver el wafer Obviamente ahora mismo no me sirve de nada Pero luego me servirá de mucho Os lo garantizo ¡Ah! Mierda El juego es muy fácil Sí Efectivamente este juego es muy fácil No tengo malas lágrimas Me faltaría quizá Algún efecto de lágrimas bueno Y algo de daño Para ir ya bien Ábrete sésamo Vale Perfecto Es así ¿Tan roto está Abel? Abel está absurdamente roto Literalmente mejor ítem del juego Siempre que aparece se gana Aunque no te lo cojas Se gana Así de bueno es Me saldrá el corazón Si me sale el corazón Igual lo roleo también Prefiero a los stats up Sinceramente Uh Casi Vale Llevo un mini corazón Es que Abel eso Tiene 100% de win rate Va solo Vale Si no Voy a poner yo ahora La apuestilla esta De Si gano o no gano Vamos a ponerla muy rápido Gestionar Manage reward request No eso no era No 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 Paul tampoco ¿Dónde era esta mierda tío? Ah Prediction Vale Perfecto Y tenéis 10 minutos Para ir votando La palabra pise No me la admiten ¿Qué? Pise no La palabra pise Pero Porque no puedo No puedo No puedo usar la palabra Room tampoco Pero ¿Qué te pasa? This name is not compliant With your content guidelines ¿Qué? No puedo poner Vencemos a la bestia No puedo empezar una Se ha rayado Mira da igual No puedo hacer la predicción No puedo hacer la predicción Tío No me deja Literalmente Vencemos No me deja ponerlo Increíble Vencemos Qué palabra más peligrosa Ayer en una partida Con Azacel Me salió Con Rift Continuum Una especie de ojo Ensangrentado De la sala El demonio El ojo de Belial Supongo El ojo de Belial No sé si afecta Con Azacel Y Continuum Realmente Tampoco es que sirva de mucho O te da el rango Infinito Continuum Con Azacel Eso no lo sé Sinceramente Se queda mucho rango Pero Me da escalofrío De esa palabra Vencemos Pues Que me ibas a hacer el lío Pues deja de esconderte Por favor Dios Qué puto coraje Me dan los bichos Que corren Vengan acá Conseguirá el V2 Del piche Pero es que no me deja No me deja poner nada Funación A ver piche Por tremenda palabra Buenos días Buenos días Buenas tardes O no Vaya puta mierda De sala ¿No? Bueno Al final me han dado Tío Estaba esquivando Todo bien Pero al final Me golpearon Vale Aquí están las dos Salitas juntas Venga Sí Vuela más Cuando veas que eso Anota A ver Igual me conviene Que me den Porque ya He pillado el ítem De la sala Es que Ojo Con restock Why not ¿Sabes? Ya no sirve Ya no sirve ¿Qué? Esto que está Nerf Pero no Vale Pero a lo mejor No puedo hacer Una Breaking Run Pero puedo Puedo darle Aproba el Revelations Nope Este bicho No está mal Del todo Yo creo que me lo voy a llevar El intruder Este me gusta Vale Aquí ya está Según yo Está enfriado Porque cuando compra Un ítem Te sube el precio Pero eso no era La rebaja de Steam Pero vaya Como así No está mal Se viene Pues nada Bueno Me convenía Que me golpeasen Aquí sinceramente Lo que pasa Que necesitaría Pillar algún Corazoncillo Extra Para el siguiente Piso Coño Que era un Bot doble Y no me he dado Ni cuenta Está bien ¿No? Yo claro Yo he visto la sala Todo grande Y digo Bueno el chup Y no es como No leo nunca Lo de los jefes Por favor Pueden Puede usted Amiga Morirse Gracias Ah Te sentaste Te sentaste Donde no debías Vamos a ver Que me dan aquí Algo de vidita azul Estaría muy de puta madre Estaría bien chido Pajanboy Me lo cambio Daño Bien Daño y suerte Perfecto Vamos a ver aquí Uff Bueno Solo tiene una llave Los gusanos son Putas esponjas de daño Ya ves Muchísima A los cabrones Sigo la de New World Twitch Me manía Pues sí Es muy probable Así que no la digas Y ya está Ahora que sabemos Que los ítems tienen tier Abel es el único de tier 5 Y sí Tienes razón Abel es el único Ítem de tier 5 Es que está demasiado roto Tío Mierda Es que sinceramente Deberían nerfearlo Es que no tiene sentido Health up Pues gracias Pero Necesito vida Para Mira Me ha venido bien Haber cambiado las bombas Por llave La tranquilidad La roca triste También es un objeto Buenísimo Te hace inmune Al bajada de estadística Pues está bastante bien Eso Vamos a ver si hay vidita Aquí por favor Nope El cinturón Vaya puta mierda Yo que sé Que ítem iba a haber Tío Como tengo la maldición De blind Todo el puto rato Pues Me como tremendo Mojonardo ¿Sabes? A ver Es que El hostest Está de puta madre Sobre todo Cuando Uff Cuando te Sale del cuerpo Tío El problema es ese Que no No sale el cabrón El mundillo Este va Va a terminar Entre tier 4 o 5 Nada Va a terminar Está bien en 4 Tampoco hace falta Va a tener bien Es que ha sufrido Ya mucho en el feo Tío A ver Lo han querido dejar Donde está Por conservar ¿Sabes? Uy Que coño Hacía la Curse de Skull Porque no sé Si me apetece tenerla Eh Nope No la quiero Bueno y como no la quiero Lo que vamos a hacer Es dejarla ahora En la habitación Del Ah pero con la Curse de Skull Soy inmortal ¿No? O sea Si o no Por cierto Vale Sube de precio Me da igual Es que sale Super rentón ¿Sabes? A lo mejor me debería Escoger algunos rojos Más No sé De hecho Igual me podría haber Esperado un poco más No sé Eh Nah Nah Obvio A ver si eso Compraré el rojo Con el dinerillo De estar que pille Enmune nerfeando Todo ya ves Bueno Nerfeo Que se marque el cabrón Enmune levantadas Una mañana Decidiendo que va a nerfearte Todo el puto juego entero Hija Ahora si sale Ahora me suda la polla Que salgas Tío Yo jugaba Cuando el resto Se han aumentado de precio Eso hace a lo mejor Dos semanas Amigos Cuando juegues con Jacob Biesel Ten cuidado Que no se desconecte El mando En caso de juegues Con mando Porque si jugué De testa Estás jugando Con teclado ¿En serio? Pues no se me desconecte El mando nunca O sea que no creo Que me pase Esperemos Esperemos que no pase Hostia buena A la puta mosca Que cuando entras Te hace años Está bastante bien Eso la verdad Que ayer me pasó Fue entrar a la sala Y es que te hace años La mosca es la puta cara Y es como De gratis ¿Sabes? Es muy observante El 30 de agosto De 2018 Elegió violencia El 30 de agosto De 2018 ¿Por qué? No estoy entendiendo Quizá una referencia Tío Tengo una garganta Súper cogida No sé por qué Rollo Todo el rato Tengo que raspear Y tal Igual no es la mejor idea Estar haciendo directo ¿Sabes? Que no me callo Ni debajo del agua De normal Imagínate en directo Pero os jodéis Es que tío La puta maldición De blinded Shard of glass O sea ya vimos Que estaba bien Realmente el shard of glass Pero Hay que tener cuidado Porque al final Con el wafer y tal Me puede servir Para curarme mucho Esta sala La puto odio De verdad Diemperol Para todo eso Me sirve diemperol Ahora pero bueno ¿Otra pelea doble? Bueno menos más Que tengo el shard of glass El shard Una pelea doble Contra esto No puede ser verdad Vaya puta broma Pues el shard of glass Haciéndome carrito Porque vamos Literal Carrazo Uh pentagrama Muy buena Vale vamos a dejar Aquí el trinket Y en el siguiente piso Vamos a hacer el jefe Nada más entrar Porque hay que intentar Pillar la sala de ángel Tío Sin que me golpeen Durante el piso Vale Es un jefe sencillote Más o menos Cuidado Me he asustado Porque no me podía mover Y digo ¿Por qué cojones No me puedo mover? Y es que hay Putas esquinas oscuras Tío Yo que sé Es que no se ven ¿Sabes? Y este jefe Es un coñazo De manual Hay que esquivar un montón Esto cuando se transforma Es mucho más fácil Ahora es mucho más fácil Ya Ya está Tienen poca vida La cosa Uff Uff Que rico todo Hostia Me pillo el cuerpo Si me pillo el cuerpo Verdad Es que el cuerpo Es mucha vida Está muy bien Pasa que ahora Me vendría bien Que me saliese Un pacto de diablo En el siguiente piso Y eso no va a ocurrir Porque ahora es cuando Me conviene hacer pactito Pero bueno Con el Shard of Glass Está muy bien Ten en el cuerpo Realmente ¿Qué pasa? ¿Estáis bien o qué? Porque al final Me voy a acabar curando Un montón A ver Yo creo que se puede Hacer a la bestia aquí ¿Eh? Pues no Me han golpeado otra vez No me ha salido La amiga A ver A ver A ver Si encontramos algo útil El Soul Converter Que A ver A ver No sé Como me voy bien De daño y tal Tampoco Me estoy rayando mucho Pero Realmente no voy Tan fuerte Como podría ir Es que el problema Es eso Que para la bestia No tienes tanto tiempo Para prepararte Como para otro jefe Y la hija de puta Tiene un montón de vida Pero bueno Vamos Vamos guay ¿No? De San O sea De San Chaval Del tirón De San No me la puedo guardar Es el problema Porque tengo que coger luego Trinquete y tal Pero bueno De momento vamos bien Y aún me quedan Varias salas de tesoro más Igual puedo hacer algo Por tiendas No creo que lo aproveche demasiado Pero bueno El Zap Así que vamos pillando el Zap Ojalá podré llevarme De San Contra la bestia O pillar otro Hell of Flies De puta madre Muy buen ítem La protección siempre Vale Me curo ya Da igual Venga Roca marcadiña Sol convertirlo Bufaron Ahora solo necesito Un corazón rojo Para transformarte Oh O sea Pero antes era eso ¿No? No era un corazón rojo Por Que yo recuerde No era un corazón rojo Por dos de alma Estoy yo loco Siempre ha sido eso ¿No? No sé Quizá estoy yo equivocado Es lo que a mí me parece Que así Siempre ha sido Guay El Shard of Glass Es que poca broma ¿Eh? Poca broma Poca broma La que le puedo dar A la bestia Con el Shard of Glass Que sí Que me va bajando la vida Cada 30 segundos Pero que Voy con un montón de vida Contra la bestia ¿Sabes lo de abortio? El soporte a un nuevo Personaje secreto ¿Abortio? Un personaje nuevo secreto Por favor Más personajes no No debería haber Un nuevo personaje secreto No debería Digo Porque puede que sí lo haya Pero en principio No debería ¿No? Porque por los logros Los logros no lo reflejan así Pero claro No me extrañaría Que Edmund Acabe sacando contenido extra Y que haya Que haya como Un arc Para desbloquearlo ¿No? La pelea de la bestia No afecta Si afecta Aunque caigan Las lágrimas Si me pongo cerca Afecta Ya está Supongo que son teorías Pues no sé Converte en malapata De guppy vida infinita Claro Pero tienes que poder Tener los dos Si tienes lo de poder Tener los dos Pues al final Claro Hay muchos ítems De tres O sea Hay muchos combos De tres ítems Que son absolutamente buenos O no A la pubertad Esto estaba buscando Cojones No sé que me ha dado Es que no me he dado ni cuenta Uff Uff A ver Sí, ¿no? Hemos venido a jugar, ¿no? El libro de abertudes Cuenta para Bookworm ¿Verdad? Sí, todos los libros cuentan Para Bookworm No hay ninguno que no cuente Vale, el plan era Hacernos esto Así que nos falta Medio corazón de vida A ver si ahora me curo Que más siempre me dan Cosas random, tío Vale, ya está Me ha bajado un poquito La velocidad lágrima Me ha subido el rango ahora Bien Vamos a hacernos esto Todo eso Todo eso, amigo A ver, tengo unas buenas lágrimas Creo yo No sé ¿What? Pero ¿y estos bichos? De que van por la vida Los amigos Que igual Podría haber intentado Simplemente ir al Borrash Así de rápido Pero yo que sé Muy bien No me puedo quejar De cómo voy, sinceramente Pego rápido Pego bastante Obviamente podría tener más daño Siempre podría tener más daño Pero bueno Ahora mismo estoy bien Y esto sí que nos lo vamos a comer Más velocidad de ataque Y más velocidad En general Amnesia Me da igual También estoy cubriendo muchas píldoras O sea que guay Te acabas de chetar en esa sala Sí, la verdad Sí, la verdad es que más velocidad de ataque Me viene muy de puta madre Esto era para arriba Tengo muchísima velocidad de ataque Ahora mismo no es normal Vamos a pillar esto Una moneda y una bomba Pues no ha salido worth, ¿no? Pero bueno Vale Y ahora aquí Vamos a usar de San Porque igualmente Tengo que tirar Bueno, vamos a usar de San ahora, ¿no? Pero En cuanto encuentre la carta Desde los Tiro de San Me vendría súper bien Un pacto con el demonio, tío Pero súper, súper bien Y obviamente Ya que estamos Pues lágrimas que atraviesan enemigos Y eso Pero bueno Parece que no va a pasar Que lágrimas que atraviesan enemigos Son sobre todo Obviamente Para La fase de la bestia Que Por cierto No me deberían golpear En este piso Si Debería tener más cuidado Para la fase de la bestia De la dojinete Porque son los que sueltan Un montón de mosca y mierda Que dan muchísimo por culo Ven aquí Ven aquí, ven aquí Puto No estoy viendo rocas marcadas Probablemente porque sea ciego yo Que me pasa mucho Lo de ser ciego Es que soy un puto ciego, tío Nunca veo las cosas En fin Ahora tendré que dar otra vuelta Seguro Para buscar La calavera marcada Porque esa es otra Que nunca me voy fijando Cuando voy Que debía fijarme más La verdad Entrada Yo creo que eso me da No, espérate No porque La ralentizo Que si no Vale, perfecto Hay un Los putos gusanos, tío Los putos Gusanos, power piece Está guay Rain chap está guay También Vale Eh Oh Pues bastante bien Esto, sinceramente A ver si en la tienda siguiente Puedo pillar algo Como tengo el restock Igual puedo pillar Cositas interesantes En la siguiente tienda Pues rector O sea Restock y steam sale Me vienen muy de puta madre Eh A ver Esto era el explosivo shot ¿No? Este Es que eso es una puta mierda Pero este es el que se hincha Entonces este no es tan malo Ah Ahora Apola Apola A ver si no es malo Me lo voy a pillar Además las bombas Ignoran la armadura Hostia, pero como que Explota más rápido, ¿no? Ah, vale Pero es que le han buffado Es verdad Porque ahora Antes no hacía daño Al pegarse Antes no hacía daño Al pegarse Es verdad Y ahora sí que hace Es lo que acabo de leer Ahora hace daño Al pegarse Y obviamente luego explota ¿Sabes? Mira, voy a usar de San aquí Porque ya tengo que buscar Igualmente La La carta de The Fool Que todavía no lo he encontrado Y ya de paso Pues me dice Donde está la sala secreta Y eso La sala secreta ¿Cuál es tu alter favorito? De momento Caín me ha gustado mucho Yo diría Puede ser Caín, ¿eh? No lo sé Obviamente aún tengo que jugar más Y tal Pero Caín tiene todas las papeletas De ser Podrían dejar de aparecer enemigos Ah, pues ya está Le mando Que tenían que darme ya, tío Tienen que quitarme la puta sala De los cojones Ahí está la roca A ver, de todas formas Lo tenía difícil Pero bueno No esperaba que me fuese a salir ¿Cuándo subes el vídeo De Caín a YouTube? Pues a las seis y media Creo que está puesto O a las seis y media O a las seis No me acuerdo Una de esas dos Pues nada Vamos a por mamá Y luego entraré a lo de pincharme Supongo ¿Viste que te dije Que Caín armaba su ítem? Se está chetado Ya me tengo que aprender Las combinaciones específicas No, me tengo que aprender El valor de cada pick-up Para hacer combinaciones buenas Más que nada Más que cosas específicas Concretas, ¿sabes? Que creo que es más interesante Aprenderte cuánto vale Cada pick-up Y en vez de buscar Objetos concretos Buscar objetos de tier 4 Y eso Que también es Es más fácil ¿Sabes? Es que si no es muy coñazo Tener que saber Combinaciones exactas Lo único de eso Que no es nada fácil Pero bueno Buah No veo así Está rota esta mierda Ah, que vas a huir de mí Cabrón Vas a huir de mí Ala ¿Te imaginas que le llego a tirar? No, 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 no Que la liamos Vale Que le llego a tirar El boida al Polaroid Es que ya está abierto Vamos a lo de pinxarnos Hay un montón de vida tirada O sea que me da igual De hecho Una habitación de sacrificio En este piso sería ideal Porque la aprovecharía un montón Igual le tiro a la máquina De la pinxación, ¿eh? Igual me pinxo un poquito Es que tengo muchas posibilidades De ir soltando vida O sea que aquí puedo hacer una Interesante rotura Si en el piso siguiente Hay algo guay Hombre, si volase Esto sería mucho más cómodo Pero como no vuelo Pues hay que conformarse Con lo que hay Vamos a intentar sacarle a esto Todo lo que podamos Y ya está Y luego la reventamos Ahí fuera Igual me da la bolsa de vida No sé Bueno, ya no me está soltando Nada de vida De hecho, tú Bueno, no pasa nada Tengo un montón de vida Pero El wafer me va a venir muy bien Yo creo que si me cargo a la bestia Puede ser gracia el wafer La araña esta No va a servir mucho Porque se va a caer a la lava Y se va a quedar en la puta lava Como una subnormal Bueno, ya está, ¿no? Supongo Que quiero que me dé La bolsa de vida Para rolearla Pero no tiene pinta, ¿no? No pone nada Al menos disparará Es que no No tenía pinta, ¿no? ¡Uh! Poca broma, ¿eh? Nada, tío Vamos a curarnos Antes de que me baje más la vida Y ya está Nos vamos así A ver, no pasa nada Al fin del mundo Me llevo las monedas El trinque no El trinque no lo quiero Sinceramente 33 monedas Bueno Está Gucci No me ha salido el ítem Que me Es que La IV bug Era lo que me hubiese servido Un montón, tío Pero bueno Por la vida y tal O sea, la vida no me haría falta Pero la roleo Y me pillo igual algo de daño No lo sé Bueno, vámonos ya A ver qué encontramos En el siguiente piso En la tienda Recordemos que es la última Y como me salga Ah, sí Como me salga Ultra Grid Eh... Super Grid Perdón, me debería salir Me voy a enfadar Bueno Bueno, vamos a darle No he pillado nada What? Primera vez que veo eso No he pillado nada muy interesante Con The Void La verdad Puto saco de sangre Eh... Sí, hombre Mis cojones Por favor, juego Te me relajas Esquivadísimo, amigo Pero esquivadísimo Igual... Igual... Igual es clave El... Explosivo Para pasarme el juego Eh... Antes le he hecho Un poquito de menos Preciación Pero igual Ojo, eh Hostia Vale, me los voy a consumir Los dos Ya está Bonsarkey Me han dado suerte Y rango Creo que no me he podido Llevar los dos En verdad El chemical peel Está muy bien Me lo debería haber quedado Fuck Voy nerfeado Ya Ya veo No quiero el dime Bueno, vamos a entrar aquí ¿Qué cojones? ¡Uh! Buena A esta sí me la llevo Que la eutanasia Me viene bien Justo para lo que necesito A reventar, amigos ¡Ja, ja, ja! Pam, pum, pim, pum A ver, vamos Guay, ¿no? Yo me veo bien Hala, buena En los subes Hubiese sido Hacer así Luego así Esto reventa la roca Y luego darle Pero paso Que la eutanasia Me va a servir Para limpiar Ciertas oleadas Como mis lágrimas No atraviesan enemigos Va a ser bastante útil Para eso Sí, ya se le había pegado Una de estas eutanasia Totosh Ahí Me sale mucho más Más que en aquella Necropoli normal De hecho Necropoli normal No sé si me sale mucho Vale La vela roja Me la llevo Boom No está mal De hecho ¿Qué coño hago? Lo quiero es Vale Esto es una mierda ya La linterna está guay Pero me puede trolear un poco Igual me la voy a llevar Mamona Dame la vela negra Por favor Bueno, no pasa nada De hecho Podemos aprovechar Que tenemos bastantes bombas Para Vale, ya no están descontados Los ítems Pero vamos a intentar Aprovechar todas las bombas Que tenemos Pillamos esto Y quizá un ítem más El boomerang Meh El boomerang no es muy bueno Así que simplemente Voy a atagar esto ya Bueno, me ha bajado la vida Que tampoco es el fin del mundo Muy bien de vida O sea Guay Estoy cómodo Con la vida que llevo En la vida en general ¿No? ¿Qué pasa? Si le tiro void A la nota de papá Pregunta muy importante Es que además Lo voy a googlear Porque dudo A ver Vale, no No se puede No pasa nada O sea Así que yo creo que Ya dejamos de explorar el piso Vamos a empezar a subir No voy mal del todo Sobre todo lo bueno es Waffer Creo que es el mejor ítem Que llevo Diría yo, ¿no? Bueno Waffer y el trozo de cristal Es muy bueno también A ver si me toca Una carta En home Vendría muy bien Pero bueno El void Espera, te voy a buscar una cosa El void Aparte de tirar los sables Hacía algo más Porque entonces Ya no me sirve mucho De void No, 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 no Vale No, nada O sea que ya Básicamente Tirar de void Y pillar cosas Vale, vamos a ver Que me sirve mucho Hostia, que me he bugueado Que me he bugueado Ah, no Porque tenía Que tengo la vela roja Cojones Que me voy a buguear Dios, tengo un montón de velas Hace un montón Que no me sale el azul, tío Delovers Lo dejo aquí Si te pones una bomba Enfrente de la tele de home No sé si pasa algo Puedo probarlo Igual empieza la pelea Con la mitad de vida ¿Te imaginas? Hostia, puto A ver, nada Da igual Teniendo el wafer Y que me cura un montón Por la puta cara esto Range down Nah, no me importa mucho Esa bajada de rango De hecho no No me hace falta ni ir a curarme Es que me voy a acabar curando igual Con Con la activación de esto Así que Voy bien Y la mano izquierda está Para ver si pillo algo de guppy Tocho, tío Ya me ha dado la vida esto O sea que de puta madre Yo creo que debería poder ganar Pero a ver Y el sap De puta madre Ah, ya están al máximo 5.50 Si no me equivoco Es el máximo Que puedo tener Hostia, mierda Me acaba de explotar La puta mosca mía La cola de guppy De puta madre Con la mano izquierda Todavía me transformo en guppy Antes de llegar al jefe Todavía la liamos Miradlo de cuenta Es que tengo un montón De velocidad de ataque Y la velocidad de ataque Pues al final Lo que hace es pasarse Por el forro de la armadura Tío Shot speed up Explosión de ahí arriba No me importa Y tengo muy identificadas También las píldoras Que eso es otra cosa Están muy bien No Y ya estoy curado Está Que al final El ítem este, tío Está muy de puta madre Bueno y la depresión Que no la estoy usando De mucho Pero ahí está ¿Sabes? Yo que sé Igual de algo Me puede servir El final secreto Es que Aiza fue escrito Por Letstone Después del final pacifista A veces no entiendo Lo que decís amigos I am sorry Vale Vale ya tenemos La crack Aquí Let's fucking go Paso de cogerme eso Mira Perfecto Es que me han tocado Las dos putas Salas de FW Se me había olvidado ya ¿Sabes? Claro estos enemigos Tienen armadura Pero como el daño de explosión Ignora la armadura Pues lo mismo Con esto lo reviento Bastante más fácil De hecho sí ¿Parece que sí? ¡Ah! Pray with us Isaac ¿Soy una roca marcada? No Soy ciego yo Fua Es que si tuviese lágrimas Que tuviese enemigos Ya lo que me faltaba Para que esto estuviese Muy roto Pero Con el Mierda Con el explosivo Y el Y tal ¡Hostia! Bueno vamos a hacer una cosa ¿Eh? No he peleado Contra ninguno ¿Puedes por favor? No me he pegado Todavía contra ninguno Pero teniendo en cuenta Que voy súper fuerte Me da igual Lo reviento Y me llevo con la Con el efecto de la llave Un stats up Me ha dado más rango Y más suerte Para que quiero yo Más rango y más suerte Me pregunto Vamos a ver esto Range up Puta madre Vale Seguimos subiendo Igual debería haberme cargado El void entero Antes de Seguir subiendo Bueno Vale Eso va a petar En ya Ah pues no Ha aguantado más De lo que yo pensaba Que aguanta Sinceramente Y vaya Puto Eh Pero vamos a ver Literalmente Aguanta más daño Que delirium Esa mierda Son esponjas Vale Todo lo que sea vida De puta madre Aceptadísimo Intenta reventar Ese nota rápido Porque es una puta Pesadilla de bicho Que bueno es el Shard of Glass Tío Teniendo en cuenta Que me curo yo Todo el rato ¿Sabes? ¿En serio? Acaba de pasar Es broma esto ¿No? No Que no es broma Me estás diciendo Me la voy a tener que llevar Pero es que no me la quiero llevar A ver No es tan GG realmente Porque me resulta Joder Demasiada mierda Por esto decía Nah No la voy a coger Por si por lo que sea Puedo volver Que quien sabe Por esto tendría que haberme Traído el voice cargado Ya tío Yo soy subnormal La corona es que va a ser Muy difícil Poder activarla Bien Pero bueno Igual puedo ¿Sabes? No sé Ahora mismo El momento que me golpeen Y se active la mierda Esa y todavía no me quite vida Va a ser absurdo Mira verdadero Isa se hace padre Y ese tiene su propio programa De televisión ¿Te imaginas? The anger of God Is coming El puto Isa Ahí todo loco Vale Muy bien Vene Vene Ah que coñazo de bicho Este ser Es un putísimo Coñazo Me lo cargo Relativamente rápido Bonsar aquí Me da igual Feromonas Me da igual Me llevo la crack aquí Es que va a estar difícil Que me vuelvan a mandar A la sala de ángel La he cagado Tío He hecho mal ahí La strat Pero bueno No pasa nada Vamos para arriba Estaría súper bien En una sala de demonios No os voy a engañar Porque tengo un montón De vida roja Y yo creo que podría liar La parda Con un buen combito Se me está hasta Alagueando el juego De lo que pego Fácil Adiós Ah la eutanasia Coño claro Ni tan mal La puta eutanasia Es que no me las puedo coger Tío Coñazo Cuidado Que explota todo Es que hasta se me laguea Con los bichos eso Voy a explorar Simplemente por la La posibilidad De que me salga algo tocho De los cofres rojos Y la mano izquierda La voy a soltar Antes de llegar arriba Creo Nah realmente me da igual Soltarla Que no soltarla Porque un cofre dorado Tampoco me va a dar Mucha mejor recompensa Nada ¿no? Me pinta de que nada A ver es que si me hacen Algo de daño Tengo aquí Dos corazones azules Para curármelo Entonces me da igual Vamos a intentar Un poquito más Para última sala Pum 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 Nada Bueno pues básicamente Intentar hacerme Lo más rápido que pueda La bestia Tengo buen daño Cuando me golpeen Igualmente aunque pierda daño Voy a estar haciéndolo El shard Lo del trozo de cristal Que está bastante roto No sé Me veo cómodo Todavía puedo pillar Un poquito más de año A ver que pasa Nada nos vamos Para arriba Tres mensajes Adiós Vale pues nada Más vida Que no me sirve de mucho Una moneda Si pongo una bomba Si pongo una bomba aquí Entonces ¿Qué pasa? Nada ¿no? Tranteles Mejor persona Apolillo Hostia Tiene el boy De este raro Metido en la cabeza ¿no? El portal este Feo Raro Los taconazos Me los voy a llevar Nada Tendría que haber usado Era para usar esto En la pelea La verdad es que soy tonto Un poquito más de año Me habría venido bien Si hubiese tenido la suerte Que me tocase No lo he pensado bien Pero bueno Shotspeed Down ¿Te imaginas que me llega A tocar lo de que me hacen Más daño Los enemigos? Yo me flipo mucho Tirándolo sinceramente Pero bueno Ah Ya he perdido la corona En cuanto te golpeas La pierde Entonces tampoco es que sea Esto muy De todas formas Le hago bastante Porque además Ha soltado ya El bicho este Uff Que bueno es Waffer tío Como lo estoy notando Como lo estoy notando El Waffer amigo Oye ¿Yo no estoy disparando Por algún motivo? Si si estoy disparando No se porque me parecía que no Como no mera Los pecados Eso sabe el cabrón Estoy comiendo un montón de daño En verdad Ya está no Ya está bien Ahí he comido Demasiado daño Tío No se como me la he apañado No ha llegado a decir De Anger of Botis Con mi no ha dado tiempo Creo ¿Veis como si le llegan A dar la otra? Si que le caen Ya me he hecho el daño Pero no he podido curarme ¿En serio han vuelto Por el mismo lado cabrón? Guarro asqueroso Ah pero mira Si que tarda un poquito en caer Van cayendo muy lento Igual si que me da tiempo A pillarlo Teniendo el Waffer Renta jugársela un poco Para eso Hago bastante daño Yo creo que me lo paso Más o menos Bien Creo yo Voy mucho más fuerte Que otras veces No he soltado vida Mala esa Si hombre Vuela más lejos Cuando veas que tal ¿Sabes? No se El problema es que me hago daño Yo mismo Entonces tengo como un poquito Contrarreloj ¿No? De la pelea Porque no me voy a poder curar bien Pero Puede haber más mierdas Por favor Más moscas La madre que me parió Vale Me acabo de curar Perfecto Me viene guerra Ahora supongo que usar el void otra vez Pero Un poquito coñazo esta parte Pero yo creo que guerra Es el más fácil Sin que me golpee Me acabo de curar igual Otra vez O sea que Tengo más vida que antes Es que las explosiones Son la polla Tío Ayudan muchísimo Bueno y de hecho Ya ni te digo ¿Sabes? Cuando se meten en el fuego Es como Amigo Eso es ilegal You can do that Amnesia Bueno Explosado Me curé Mierda Qué cabrón Muérete ya amigo Estás aguantando demasiado Para mi gusto Estás aguantando mucho Me estás quitando un montón de vida Cabrón Buah Ahora ha muerto ¿Sabes? Pero Uff No tengo No sé yo cuánta vida tengo Para hacerme a este A ver si ahora me salta curación Bien Es más que nada Porque voy un poco contra el hoy Eso es lo que no me mola Pero O sea De lo que es la fase En sí me la sé bien Pero me voy a hacer daño No me he curado Mierda Igual bien Sabes yo que sé Le hago bastante daño Se están ralentizando Algunos fuegos Y eso no me hace Ninguna gracia Porque como estoy mirando A Uff Mierda Me voy a morir Tío Vale Ya viene la fase final Pero no sé si voy a poder Voy muy ajustado Tío Esta fase No es fácil Del todo Salen muy pegadas Los pinchos Y a veces pues Me he hecho daño Y no he podido coger el corazón Tío Es que se me queda atrás Va Si me lo hago Me lo hago Me lo hago Pero por poquísimo ¿Eh? Uff Por esto La que acabo de soltar aquí Dame un segundito Porque voy a mirar Ok ¿Qué pasó que me fui unos minutos? Pues que he reventado Vale Tengo una mosca roja Que voy tirando Que imagino que es de las moscas Hostia que guapo El El abis este Eh Imagino que eso Los ítems Pues los puedo transformar en moscas ¿No? Es lo que hemos visto Perdón O sea Lo que he visto es eso Puedo transformar los ítems en moscas Y que Hacen más daño del mío Y tal Y que yo que sé Parece que conviene Que van para adelante Y vuelven El coche Se consigue derrotando Con Apolion A Delirium Me hago Me intento hacer Delirium No sé Me voy a intentar hacer algo guay Necesito una bomba Urgentemente Con bastante urgencia De hecho Vale Parece que cuando golpea Un enemigo vuelve ¿No? Solo golpea uno Eso está bien saberlo Eh Este ítem no me gusta Así que lo voy a destruir Y ahora tengo dos moscas Ok Bien saber eso Supongo que Lo guapo es tener Un ejército De un millón de moscas Reventando ¿No? Hay límite de moscas Es que eso Es que creo que no Que no tiene límite Pues ya me quitaron El corazón eterno Que es lo que yo no quería Es que esa es la cosa Yo creo que no Yo puedo estar haciendo así Infinitamente Mosquita para arriba Mosquita para abajo Y si tienes 27 Pues 27 Hostias que se llevan Los amigos Y que hacen el doble De tu daño Creo o algo así Hay alguna que hace más Hay algunas distintas Rollo del linear eye O sea del disparo Cuadruple y tal Pues las hay distintas No sé Parece una mecánica chula Sinceramente Utilizarlas para golpear Y tal Las moscas escalan Con mi daño Sí Efectivamente Las moscas escalan Con mi daño Está muy bien Sobre todo si me dan mierdas De rango Y eso Que digo Bueno Son ítems un poco mierda Al final toda mosca Por lo cual Para los ítems más malos Está muy bien Quitarlas del medio Y ya está Y todo lo que me dé daño Pues a lo mejor Prefiero quedármelo A no ser que sea Rollo la cabeza de cricket Y tal Que creo que te da mierdas Muy especiales Las moscas Hacen bastante años Esa es otra A ver Sigo sin tener bomba Lo cual es una putada Ese es un jefe Contra el que van muy bien Las moscas Creo que me lo puedo hacer Sin que me golpee nada Vale Hay una roca marcada Ahí me parece ¿No? Como me dé la Podemos liar muy parda Vale Ya está La venda me la voy a llevar Esto es una roca marcada Tío No sé Pero el caso es que No puedo comprar nada A ver Lo mismo Hay una Deberían implementar Una transformación En cricket Bueno Solo hay dos ítems O sea que tampoco Si es una roca marcada Pero no tengo bombas Y aquí no habrá Una bomba de descuento No hay Pues ya podría Cabrón En fin Pues nos vamos Un amigo jodió El código del juego Y ahora en la pelea Solo sale Skinless hash Quieto Es una roca Super marcada De las que necesito Dos bombas Pues no tengo ni una Así que Es como un mojonazo En fin Da igual La venda me ha venido De puta madre Vamos a intentar Hacernos un delirium Venga ¿Cuántos personajes corruptos Faltan? Creo que me faltan Cinco o seis todavía Pero bueno En verdad El personaje este va muy bien Para hacerme delirium ¿No? Ahora me sale una bomba Cabrón Ahora Puto A ver Me interesa Sala de demonio Quizás No sé si quiero hacer pactos Hace mucho que no hago pactos Quizás sí que me interese Soy un poco tonto Quizás sí que me interese Hacer Algún pactito Ahora ¿No? Los La sala de demonio Bastantes mierdas Que suelen dar daño No sé Puede ser interesante Pregunta seria ¿Cómo suelto los trinques O cómo se escriba? Con el En mando Con el R2 ¿Vale? Con el Con el R2 Lo dejas pulsado Porque es el ítem Para switchear cosas Lo dejas pulsado Y sueltas todos tus trinques Cartas y tal Menos decir Que no se puede soltar Mierda Y luego En teclado No me acuerdo Con qué botón era Con el control El control pulsado Sí Con control ¿Dónde coño Se han disparado Esas moscas Ah Porque sí Porque Vale 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 Cuando están alrededor mía Se disparan En la dirección En la que está Así tal Voy a entrar directamente Al jefe Igual me da algo útil Igual no quiero La bola 8 Vamos a recargar Entonces El ítem Por revés No sé si me puedo llevar Los ítems del pacto Del diablo Con esto Estaría bien Sinceramente Bueno Va mejorando El tema De las moscas Son malabares Tito Tiro Tiro Tito Tiro Tiro Llegará a un punto Que será súper absurdo Entiendo La bola 8 También sirve Para desbloquear El planetario Ah La bola 8 También vale La bola 8 Y el zodíaco Vale cualquiera Eso Robé 2.0 Está bien Pero Prefiero más moscas Porque quiero hacer Una buila alrededor De las moscas Vale en principio Con este Y A ver si me da A ver si me da El corazón El aviso Ah porque está Buscando el sol En el aviso Vas a tener que Buscar Hivemine Ah que afecta Hivemine Me cago En mi vida Pues Entonces Si Quiero buscar Hivemine Hay pocas Moscas Y piensa Meter muchas Más Vale Moscas especiales Te refieres Supongo Porque ahora mismo Hay poquitas especiales Están las del quadshot Y tal que están 4 La cricket Que hace más daño La de IPK Creo que hace también Un poquito más daño Y Y envenena Etcétera Mierda Así te refieres Hola de que me perdí Pues me he desbloqueado A Polion Corrupto Y ahora lo estamos probando Básicamente Eso te perdiste Vale Obviamente A corto rango Pega mucho más Porque las moscas Vuelven ante a ti Entonces acabas Reventando mucho más rápido El tornillo es bueno Me lo voy a llevar Ese ítem De hecho Es bueno Me lo voy a llevar No por nada No, es que es bueno Es que al final Es más daño Y el fearshot No sé si aplica Rollo Con la mierda de este Pero bueno Y ahora Lo de la sala del tesoro Lo voy a reventar Estaría muy bien Poder usar el abismo En Quizá A ver Yo voy a ir a por Blue Baby ¿Vale? Hace un montón Que no voy Y me apetece Pero estaría muy bien Poder utilizar quizá El abismo Contra Rollo En el borracho O algo A ver si llego No sé si llegaré Porque estoy tomando de mi tiempo Está la de Spoon Bender Ah, que la mosca sí Que esa mosca persigue Pero el Spoon Bender Igual me renta más Cogérmelo Sin más, creo De Certificate Matapolion Corrupto Dios, ya ves Entras a una sala Y te empieza Te pones pujo Si aparte de eso Tienes algo Para que el item Se recargue solo Ya está Al Curse of the Maze La han nerfeado Que eso está bien Porque era un coñazo De maldición Ahora solo te puede llevar A una sala nueva Entonces Si no Si ya te has hecho El piso entero No te va a llevar Uy, de puta madre No te va a llevar De sala en sala random Ya llegué Como Adán ¿Cómo? Dice Adán ¿Qué dice? Erquillo Cofrecito Bien Meh Ahora desafío Ultra Hard Es menos Hard Ah, es verdad ¿Cómo de bloquear Certificado de muerte? No lo sé La verdad es que no lo sé No sé si con el Shot Speed Up Las moscas van más rápido Creo que sí Hostia, es que está muy bien El tema de las moscas Fuera bromas Lo único que sé Es que las moscas No pillan La mayoría de efectos De las lágrimas ¿Vale? Eso es un poquito bueno Pero aparte de eso Hostia, a ver si sale Una biblioteca Por cierto Es si desbloqueo el planetario Y me sale una biblioteca Es más cosas Que le hicieron a mi precioso Ultra Hard Nerfearlo Que es lo que le tienen que hacer Vaya puto coñazo Desafío La madre que me parió Además Había tiempo Para hacerse Ultra Hard ¿Verdad? ¿O estoy yo loco? No sé Ahora mismo Me quiere sonar que había tiempo Pero ahora mismo En verdad no estoy seguro Eso, eso Tú vete Tú vete Tú, tú vete Déjame Madre mía Madre mía Las moscas, chaval ¿Cómo te están poniendo Las moscas, amigo? A cobrar Está bastante guay El tema de moscas Porque eso aparte Sé que Cuanta más vaya pillando Más tocho va a estar Vale, he hecho bien He hecho muy bien Me voy a pillar Obviamente me voy a pillar La guadaña, ¿vale? No, no soy subnormal Y ahora me voy a pillar La vida Porque Aunque no me suela Gustar mucho Además me daba Shot Speed Up Ahora la había mejorado El planetario ¿Qué hace? El planetario es una habitación Nueva que te da Items de planetas Y los ítems de planetas Son muy tochos Lo de las guadañitas Que bien me ha venido Vamos a entrar a la tienda Porque es gratis La mochila No es que no tengo Ningún usable Es la putada Tomado dinero La madre que te parió Buah, yo creo que ya voy bien De build rollo Ahora a pillar Daño que vaya saliendo Y Tenía que haberme guardado Una bomba Para pillar La moneda esa Yo soy mongolo No he caído A ver si pillo otra ahora Uy, le han puesto Sonido nuevo A las Mira, ahí tengo una bomba A las guadañas Son cinco bombas Pero no Prefiero más moscas, tío Son cinco bombas Está guay Suena muy bien Pero Pero el planetario No es un ítem, ¿no? El planetario es una habitación Estoy yo loco Yo pensaba que no era un ítem Que solo era una habitación Qué bonita es la guadaña Ya ves Siempre me han encantado, tío Y bueno, ahora con las mosquitas Vamos acumulando moscas Y se lía Es que meten mucho De charioto está bien Me lo guardo Ahora me falta Rollo Algo de lágrimas Que persigan Un ojo de belial Sería ya la polla, tío Esto me lo hago fácil Que al final Tener lágrimas Que atraviesa a enemigos Está muy bien Y si encima Lo combinamos Con las moscas estas Que están de puta madre Uy, me han golpeado Pues ya Es que se te va la olla, tío Lo único que no sé Si voy a poder matar A Delirium con esto Es verdad que la velocidad De ataque viene muy bien Contra a Delirium Así que guay Si absorbe Coger las moscas distintas Creo que sí Que tiene como un aura Pero no estoy seguro Igual me estoy flipando Hay algunas distintas No muchas, eh A lo mejor hay como 15 distintas Tampoco son muchas Quiero entrar aquí Pero El planetario No es la luna Que hace de gire Las lágrimas sobre ti Yo creo que Estáis confundiendo Con el Tiny Planet Parálisis Igual debería haber tirado Incluso Bueno Tampoco hubiese cambiado nada Habría tenido un corazón entero Igual No sé dónde Puede estar La sala Del secreto Tampoco me voy a poner A buscarla mucho Sinceramente Me voy a ir y ya está Ayer con el Raze Se nota que hicimos Alguien muy feliz ese día ¿Sí? Estuve un rato Estuve 5 o 10 minutillos Luego ya me fui Pero sí Vale El Decertificate Tenía que completar Todos los posis Con todos Pues entonces Ya llegará Ya llegará El Decertificate O sea Es literalmente El último item del juego Tiene sentido Que sea el último item del juego ¿Qué te pasa amigo? Que Se ha roto Literalmente Se ha roto Esto que hace Dink No sé Brainworm Voy a leer lo que hace El Brainworm Porque ya Los gusanos oscuros Que no sé lo que hacen Tío ¿Hay tantos? Las lágrimas que Fallan a los enemigos Ah Oh Oh Vale Muy bien La verdad es que Está bastante bien De hecho Mira eso Chaval Va solo Eh Perdón Pero esta mierda Está rota No puedo fallar ¿Qué hace? De que las lágrimas Que van a fallar A los enemigos Se redirigen Sola En lugar de fallar Hace como una L Hace donde va Y le da Está bastante roto La verdad No son lágrimas Que persiguen Pero Bueno de hecho Esto más Lágrimas que persiguen Tiene que ser muy tocho Y voy a entrar aquí Porque no sé Que dado va a ser Un dado uno Uff No voy a usarlo Tío Tengo muy buena build El dado uno Con este Apollyon Tiene que ser un poco Puta mierda Porque al final Solo eliges Coger ítems Muy buenos Entonces O sea El dado cuatro En general Al final Me conviene No usarlo nunca A ver Tengo que intentar Comprar en la Tienda vida Uff ¿Qué hacían los Jumpers Cables Los Jumper cables Jumper 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 Que no me acuerdo De De Vale Vale Me lo voy a pillar Por si pillo Un usable Bueno Que hacen Sinergia Y está Barato Tío Es que está Tela de barato Estaba viendo tu vídeo Caí en alt Y vi que estaba en directo Sí De hecho Lo subo para eso Porque muchas veces Os avisan de que estoy en directo Cuando estáis viendo un vídeo mío Entonces suelo subirlo Más o menos A la misma hora Que estoy en directo Para que os avise De paso Porque no sé Es muy difícil Notificaros Si no Tío Power Pills Irregular de vida Eso es lo único Que me da miedo Que voy irregularcillo de vida Vamos a intentarnos al jefe O sea El año voy muy bien Como podéis comprobar ¿Qué pasa? ¿Vas a esperar a salir? Espera El cabrón Para salir Vale Fácil De puta madre Me llevo la vida Dar boom Del tirón Dar boom Como todos sabéis Es la polla Con cebolla Así descrito Vale Pues ya está Ya tenemos cubierta la vida Que era un problema Que iba teniendo Ahora básicamente Pues Es que cabrón Buscar tiendas ¿No? Os diría que saludaseis a YouTube Pero ya lo habéis saludado antes Porque Seguimos en el mismo vídeo Pero sí Ahora tengo que buscar tiendas Que la de este piso Ya me la he hecho Pero bueno Buscar tiendas E intentar que no me hagan mucho daño Vale, vale Dame algo por favor No me seas guarro De full Todo eso me ha dado Supongo que me sirve Para entrar en Hostia Para entrar en según que sala Supongo que puedo entrar A la sala De pinxarme con de full Más o menos De gratis Pasando No Vale Soy gilipollas Y me he equivocado Creía que tenía puesto El abismo Soy gilipollas Hola yo del futuro Recuerda hacer tu tarea Recuerda Tú del futuro Haz la tarea Es que morir ahora me daría un coraje Porque llevo una build muy buena Y lo único que tengo que tener cuidado Es con no matarme Tío Es que literalmente Tengo que tener mucho cuidado De no matarme Ya está Quiero romper El puta mierda esa Para que no me dé por culo luego Nope Dame vida a alguien Dame vida Píllala Pilla Pilla amigo Pilla Dame por favor vida Gracias Ah claro Joder Ya no vale con los corazones negros Lo han nerfeado Y no me acordaba Me la voy a jugar Y voy a entrar aquí Es un poco cagada Muy probablemente Pero es que hemos venido a jugar Este juego Igual Igual esto es salvadilla El trinque de Gustavo No es Sex Pistols Hostia verdad Solo es Sex Pistols Por cierto Que opináis Sexta temporadita de Jojo Stone Ocean Vaya putísimas ganas Stone Ocean La película de Infinity Train De Kimetsu no ya iba Que sale la semana que viene Que tengo un hype Por esa puta peli Que no lo sabéis bien Vosotros De magician De puta madre Me lo llevo Yo que sé Vale aquí ya hice el pacto Pero no hay nada Que me haya dejado Era mejor guardar decas Para entrar al desafío Para resolver el ítem Ya Eso es lo que habría hecho Una persona Que no fuese tonta Es que ni lo he pensado Sinceramente Os juro que ni lo he pensado Porque así soy yo Ahora me vendría bien Tener un usable decente A ver si cojo alguno Buah La última mitad de la mosca Me está flipando Bueno igual Tengo El abis Que creo que afecta Con eso Pero Otaku Pero porque me llamas Otaku Cabrón Por la puta cara ¿Sabes? Haya faltada Yo a ti no te he dicho Nada cabrón Te voy a reventarse Donde vive Todo eso Lo sepa La idea Es hacerme Deli O sea Hacerme Blue Baby Y Delirium Si no puedo Delirium Pues Blue Baby solo Pero la idea es Llegar hasta Blue Baby Y que me salte el portal A ver si hay suerte Así los putos gusanos De mierda Por supuesto O no podía ser De otra forma ¿Alguien me puede Soltar algo de vida? Por favor Gracias Bueno vamos a hacernos Al jefe Uf Del tirón Es que vaya coñazo De jefe Menos mal que las reviento A daño Pero porque están paradas Ah claro Porque por el fear Pues no me han hecho Nada al final ¿Sala? Otra vez ¿Sala en serio? Vale Esto está muy bien Eso está de puta madre Pero como que ya no me sirve mucho No puedo usar el abismo Solo quería comprobar Si podía usarlo Es que ya no me sirve De mucho Me encanta este canal Porque es como el rich Pero más humilde Como Como el rich Pero más humilde Si me hace un hit En una sala Y usar la cibota Salen más moscas Sí Te salen varias moscas Pero no voy a llegar A la borrada O sea que Pasando Porque tengo O sea Tendría que correr Y no me apetece correr Vale Pilla eso Dame algo Por favor Sé simpático Conmigo Gracias Hostia La biblioteca Hostia Que la liamos Pues de puta madre Sinceramente La biblioteca Es lo puto mejor Que me podía pasar Y sinceramente Creo que me voy a coger La mano izquierda No, no me la voy a coger Solo dos libros Vaya mierda Tío Me voy a quedar Con la biblia Supongo que me quedo Con la biblia Que me viene bien Los he cogido Para la transformación No por nada Cabrón Bueno por la transformación Porque en verdad La biblia está bien El activo que tiene Me llevo de ahí Otra mosquita más Bastante guapo Lo de las moscas La verdad Vamos a ver Qué tal se portan Las moscas Luego cuando venga Un jefe de verdad Judgment Paso de ti Suelta algo de vida No, nada He salido ganando El lead se copia de Ale Y esta a su vez Se copia de Pixel Muerto Claro es que todos Se copian de mí al final Tío Es una puta vergüenza El panorama De Youtube España Ahora mismo es una vergüenza Tío, absolutamente Todo el mundo Se copia de mí Es que os podéis creer Os podéis creer esto De verdad Esto está guay Pero tampoco es nada De otro mundo Lo de comprar a Youtube Me parece tan ridículo Lo digo ahora Que sé que es broma Sí, es súper ridículo Al final cada uno Ve a quien le gusta ¿Sabes? Y obviamente Pues yo genero un contenido Que puede ser parecido a Alex Pero tengo una personalidad Muy diferente a la de Alex O sea, dentro de que pueda ser Más o menos parecida Porque consumimos cosas Muy similares Y tenemos Como un Arquetipo de persona ¿No? Parecido Dentro de eso Somos personas muy diferentes O sea, al final Es una gilipolle Más moscas ¡Más moscas! Como me salga El Hive Mine Buah Te ríes que Esa mierda No está nada mal Esta mierda No está nada mal Pero no La verdad es que la Biblia La prefiero ahora mismo Me viene mucho mejor Ahí avanzando Si eso Mira, de hecho Ahora voy a entrar a la sala De pincharme Más o menos gratis De pincharme 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 Sí, hombre A ver Yo sé que soy El puto mejor canal Que hay Pero no lo digo Porque está feo No sé Me parece Hacerle un feo A otras personas Que no lo son O sea ¿Te imaginas? Estos flipados En plan de Bueno, venga Vamos Venga Subditos Todos a lamerme los pies Vamos La verdad es que La biblioteca Que he encontrado Ha sido un poco Puta mierda Porque podía Perfectamente Haber encontrado Una biblia satánica Que está Muy rota Hi my best friend forever Pero best friend forever Creo que no No le afecta ¿No? Bueno, no lo sé Y si no siente Ni puta idea Pero bueno Yo creo que no Que a veces Mierda Que best friend forever No afecta Lo único es eso Que tengo una Free kill Para el corazón Y para Y para mamá Que está bien Pero más allá de eso La biblia la tengo que intentar Cambiar por algo más adelante Tengo un montón de dinero también Lo cual Es bien ¿Tú qué? Amigo ¿Qué fase Buscando el sol En el aviso? ¿O no? Oh Dios La puta sala De mierda ¿Vas a caer o qué? Esa di No está mal La amiga esa No está nada mal Es que Pero es que tampoco Tengo mucho Me la como Me la como No la jugamos Vale No queremos entrar aquí todavía Igual me sale otro pacto Y tengo toda la suerte del mundo Yo es que Os juro que pienso que Hostia ¿Cuándo me han dado Un corazón? ¿Cuándo he pillado un corazón Asqueroso? Eso Mierda Que me he puteado un montón Tener eso ¿Eh? ¿Qué hace? Avis Avis básicamente Absorbe los ítems Parecido a como hace Apolio en normal El void Pero los convierte en moscas rojas Que son infinitas Rollo van y vuelven a los enemigos Y está bastante bien Hacen el doble de tu daño Y esas mierdas creo Me voy a pillar la caja Creo En la moving box No está mal Poca broma Bueno voy a pillar esto primero Worth Voy a comprar pan Ahora vuelvo Venga hasta ahora amigo Es la moving box ¿No? Eso Creo que es la moving box Si es la moving box Es que a ver No está mal Pero Nah Nah La linterna siempre me ha gustado Está muy bien Mira la vía No tiene que cruzar la calle Bueno a lo mejor No tiene que cruzar la calle Estás tú asumiendo Que esta persona Va a tener que cruzar la calle Pero a lo mejor no Puto flipado Imagina tú agresivo En plan Yo que dice cabrón Te reviento Hostia otra biblioteca No me lo puedo creer Broma Broma Que puta mierda The stars Strength me la llevo Bueno Lo pillo Pillo el bookworm Y otra moja que me llevo Dos bibliotecas Con súper pocos libros Qué mala suerte En serio Que a ver He pillado strength Strength es un cartón Gracias Pero yo que sé Uf Es que el juego To jump Ya ves tú Vale parece que Matando enemigos También se carga El abis Que eras que no Está bastante bien Me he rayado un momento Porque no veía Mis mosca Digo donde coño Están todos mis mosca Estaban Que habían ido Ya a atacar Corriendísimos Vale una batería Ahí Bien Otro corazón azul De puta madre Sinceramente Creo que hay bonus Porque no te golpeen Durante X tiempo Porque yo me siento Más poderoso Cuando no me golpean Durante X tiempo Siento que me dan Más cosillas Oye me han golpeado Pues a lo mejor Me callo ¿No? A que sigue viva La mierda A ver si sale otro ítem Sala secreta Alguna mierda rara Así Nada Vale la pena Explorarlo todo Porque total No tengo prisa Y quiero hacerme Todo tío Vale a ver si me sueltas Algo curioso Este no soltaba nada Bueno No me ha soltado nada Pero Aunque el amigo No me haya soltado nada Ojo que aquí hay Droga eh Ole ¿Saldrá Sala de Demonio? Hmm Quien sabe La pregunta es Si me sale Sala Haría yo pacto Depende Por un gato muerto Haría pacto Pasa A ver Me tengo que cargar Delirium ¿No? En lo suyo Es el objetivo A ver si suerte Todo eso Vale no me ha salido nada Bueno un corazón Azul que está de puta madre El negativo Dijisteis que daba stats ¿No? O sea el negativo Da stats up Pero yo quiero ir a por Blue Baby Realmente quiero ir a por delas Me da igual ¿No? El negativo El negativo da Más uno de daño Y el Polaroid da algo No el Polaroid no da nada A ver En el cofre la cosa es que va a haber Cuatro ítems O sea la secreta abajo Tarde Me voy a pillar esto Puede Delirium No no puedo Delirium Porque no me ha salido todavía Puedo intentarlo Me tiene que salir Si Un nota en el chat Se llama es negativo Si doy stats up Ojo a Don Comedia Me gusta mucho Que hayan puesto Esas salas mejores Que ya no salgan siempre jefes Tío Es que antes salían jefes Si o si en la mierda Esta da igual Hostia Si si Soltad vida Soltad vida Hay un pin ¿No? Bueno ¿Esos son dos pins o son dos frails? No son dos pins de mierda Uff que buena Que buena toda la vida que he pillado Ahora ya no hay salas del tesoro Ni tiendas Lo cual es una putada Pero no he podido pillar el Hive Mind A Hase no llego Obviamente tampoco No se si habrá alguna forma De llegar a la alternativa Pero al principio no llego En la zona oscura Son cuatro pactos En la dark room son cuatro ¿Cómo que en la dark room son cuatro pactos? Ah lo han cambiado Ahora han puesto cuatro pactos En la dark room Vale no lo sabía Eso está muy roto Me cago en la madre que me parió No lo sabía tío Lo habían cambiado Es que no he ido todavía Ni a la dark room Ni al cofre Desde que empecé a jugar Porque solo me estoy haciendo Los caminos nuevos Soy un desgraciado tío ¿Cuál es más difícil para ti? ¿Model o debis? Depende Depende mucho De la build que lleves Mecánicamente me resulta más fácil La bestia ¿Qué pasa? Que tiene muchísima vida Y tiene muchas fases Y dogma no es tan fácil Entonces si tengo muy poquita vida Me resulta más difícil Porque Por errores que cometa Pues me la puede liar Pero model en general Me parece que tiene más daño Más Más O sea es más difícil esquivarle Las lágrimas y tal Pero la puedes deletear ¿Sabes? Entonces depende mucho De la build que lleves Si hagan mucha vida Y poco daño Pues no sé Quizá prefiero a la bestia Porque aunque esté mucho rato Sé que la fase de la bestia A la final Puedo aguantarle mucho Si voy muy roto Igual En plan Si voy muy roto Con the lost Igual prefiero Que me salga mother Speed down Bueno No es el fin del mundo ¿Me pillo las píldoras tío? Es que por píldoras Random Igual no me renta Tirar la biblia Yo sé Ya sé que soy muy De usar las píldoras A los putos random Pero yo que sé Tampoco es cosa De estar todo el rato Jugándomela Más Tengo unas buenas lágrimas Igual Las guadañas Me las quito luego No lo sé O sea las guadañas Sabes las guadañas No las voy a quitar Lo de que se muevan Hacia el enemigo Todas esas manos Yo creo que no Tampoco hace falta Buah jefe facilísimo Reventado Un montón de moscas tío Sabes que me da Por cierto Hace rato No me sale maldición ninguna Creo Si no tengo ninguna maldición Ahora mismo No sabía que tenía Esta maldición Lo he dicho Sin pensar Me voy a coger Un ítem al azar El que sea My shadow Es una puta mierda No me voy a coger otro Me lo voy a pillar Old bandage Vale guay La tenía que haber cogido Antes quizás Bueno Una vez me quedé Como 5 minutos Disparándole rayos A The Beast Con Blue Baby En la fase final Y no me quito vida ¿Cómo se llama el trinket? Brain worm Usano cerebro Tengo dos moscas azules Y no sé muy bien De que son ahora mismo Ah del coño Si de que tenía El corazón podrido Estaba pensando Si eran de O sea De que podían ser Estaba un poquito rayado Ah mierda Bueno no pasa nada Me protegí No me ha sacado No me ha sacado porque se ha muerto Justo después Por las moscas No estas moscas no mueren Eso es lo bueno tío Que es que hacen un montón de años Por contacto Y no se mueren tío Entonces las puede estar Spameando contra los enemigos Como un puto desgraciado Como yo más o menos Ahora mismo Y lo único que a lo mejor He hecho en falta un poquillo Pues es vida Ahora mismo Dame Dame ahí Amigo Justice Engánchate Engánchate cosas Vamos Stress Me la estoy guardando Para la pelea Nada Esto me lo voy a pillar yo Cojones O sea Ahora hemos vendido La corona del río oscuro Súper bien Hay bastantes cositas por aquí Nada Pero el trinque ese No me La shiny rock No me No creo que la use mucho Ah que son Pues me acabo de fijar Que son dos iguales Pues nada Como me ha metido el puto miedo Ah Esto lo absorbemos Además esto me da una De las que envenena Me da una verde Hostia Buena sala ¿no? Si claro ¿Por qué no? Bastante bien Bastante bien El tema mosquitas Dime que hay vida roja Por aquí tirada ¿no? A veces la hay Y está muy bien Pero bueno No ha habido suerte Uy Ni se ven las moscas Claro Porque todo el puto piso Está rojo Hostia Me la voy a jugar Hearth up Vale Es buena No Es un Hearth down Vale No era un Hearth up Era un Hearth down Pero No pasa nada Porque cuando solo tienes uno de vida El Hearth up funciona como Hearth down Al revés Coño El Hearth down funciona como Hearth up Así que bien Todo bien No he entrado a la sala de vault Vamos a entrar A ver que hay Coño Igual hay vida y tal Igual voy to lento Vale Llave dorada no me importa mucho Ahora mismo ya Pero El Hearth up Aparte que está bien Luego puedo intentar volver Igual Debería haberlo dejado tirar en un sitio Que no hubiese pincho Porque luego puedo intentar volver No Esto me lo llevo yo Puedo intentar volver Y Y cogerlo Tío Pero ya no Bueno Puedo no gastar la biblia Contra el corazón Que tampoco pasa nada Que yo creo que me lo hago sin biblia Igual Lo de los cerebros flotantes Que Es para dar risa O que Es para hacer algún tipo de chiste Quieren mandar un mensaje a alguien Vaya guapa la guadaña moviéndose de verdad Luego probará un poquito más a Cain Quiero probarlo No sé si hoy O otro día Pero es un personaje que me ha gustado un montón Y que me gustaría probarlo más Pero me tengo que estudiar un poquito Los consumibles Lo mismo luego lo pruebo después de esta partida Porque tiene pinta Y dije que igual Intentaba desbloquear a Bezani también después Pero es que este vídeo O sea Estos dos run Tiene pinta de que se van a ir a las dos horas Una hora cada uno Entonces Mierda Píllame eso amigo Para no estar demasiado ¿Sabes? Suéltate ahí Enróllate Gracias Nada paso No me apetece pelear Hostia sala de demonio Que buena Krampus Bien porque si me suelta la cabeza de Krampus Me la llevo y reviento la biblia Y la de esta de carbón También me viene bien Vale La cabeza de Krampus Perfecto Y una mosquita más Vamos para arriba ¿No? Lo dicho Hace un montón Que no bajo a O sea Que no subo a A la catedral Hola Deder Uno de mis youtubers de Isaac Favorito Eres un grande Y sigue así Ole Por cierto Tengo ganas de seguir con el Hollow Knight Que lo dejamos medio así Y ahora que mi mono de Isaac Está bien cubierto Igual Algún día Mierda Igual Es que si entro Ya me están pegando Pues que coño hago Igual algún día Para quitarme el monillo Del Hollow Knight Hago un directo de 5 o 6 horas Y hago rollo Dos o tres horitas de Isaac Y luego Luego El resto del streaming De Hollow Knight ¿Sabes? Para terminarme de hacer Es que los putos panteones Me los quiero hacer tío Y quiero hacer un puto vídeo De los panteones Porque quiero hacer un vídeo Con música épica Porque yo soy así Vale vamos a entrar A la sala de desafío Yo quiero ser rentable Juega Hollow Knight Quiero tener dinero Para suscribirme a ti No te preocupes Si no tienes dinero Ya digo Aprecio un montón Las suscripciones Pero si no tenéis dinero No pasa nada Porque aparte Yo no necesito Por suerte Por suerte Esto es un hobby Con el que me lo paso súper bien Que me va bien y tal Y yo que sé Lo disfruto Pero Apenas gano dinero con esto Y no lo necesito Porque tengo un trabajo estable Con un sueldo estable Y un buen sueldo Y estoy muy contento con él Siempre lo digo Vamos que Por mí no os preocupéis Que no tenéis que Molestaros por no poder Apoyarme y nada Que lo aprecio un montón Si podéis tener el Prime Y tal para apoyarme Pues Obviamente me va a molar Pero por lo demás De puta madre O sea Estamos todos ok Y aquí hemos venido a pasárnoslo bien Al final he salido aquí Con pupita hecha Pero bueno Tengo strength todavía guardada Que básicamente es para Para Blue Baby Pero Ah que Contra Isaac Ahora que lo pienso Si que me he pegado una vez Ahora estoy pensando Y contra Isaac Si que he ido una vez Hostia buena Que me mató de hecho De que trabajas Soy ingeniero informático O sea Se podría decir Que trabajo como programador Si más o menos Para explicarlo rápido Que no es exactamente el caso Un poquito de todo Programador Analista Etcétera Pero sí Estoy estudiando lo mismo Hay un montón de estudiantes De ingeniería informática Ahora mismo O sea Yo ya soy un poquito más veterano Tampoco demasiado Pero bueno Llevo ya Cuatro añitos casi Trabajando Y cotizado Eso está bien Hijo puta Bueno Hijo puta A lo mejor no tanto Perdonamos Perdonamos Bueno No perdonamos Tampoco te creas Tú que perdonamos Mucho La sala fea De cojones Bueno Hago bastante Año Hermitaño Obviamente No me sirve Absolutamente Nada Uff ¿Qué coño hago Tío? ¿Qué coño hago? Nada Podéis morir ¿Qué cojones De sala Tío? Pues me acabo De tragar El trinket Al final Voy a morir Este Es lo típico Que te acaban Muriendo Por esta mierda De sala Random Que es lo que más Me toca en narices De este juego Igual me tiro Strength Contra Isaac Porque si no No veas Hostia otra biblioteca Una biblia satánica Estaría muy guapa No nos vamos a engañar Yera Uff La que podemos liar Vale No hay una biblia satánica Pero hay un libro De las revelaciones Que me vale igual O sea que Al carajo Voy a usar el Esto Vale Yera En principio No me la voy a llevar Porque no creo Que pueda hacer Mucho con ella Vale El libro de revelaciones Me viene ya Genial O sea Es básicamente Lo que me faltaba Para liarla ¿Qué chulo mayonesa? Pregunta seria Uff No te sé decir Me gustan tanto los dos Que suelo echar los dos De hecho En casi todo Si tuviera que elegir Diría que mayonesa No tío Es que no puedo elegir Entre esos dos Lo siento muchísimo No puedo eh No puedo hacer esa elección I'm so sorry Dios Como meten las putas moscas Chaval Por favor Que me salga delirium Ketchup Por favor Una encuesta Una encuesta En el chat Ya Ahora mismo ¿Hay algún moderado En la sala? Ketchup Mayonesa Encuesta Vale Vamos así A por el bicho No me hace falta Tirarme Creo yo Nada Le hago muchísimo daño No me hace falta ¿Con qué coño Me ha dado? Igualmente La voy a preparar Por si Si me hace falta Este ataque Tío Ahora se me hace Mucho más difícil Esquivarlo Sinceramente No sé muy bien Cómo vaya Tengo que aprender Bien a esquivarlo Otra vez Porque yo creo Que si me pongo aquí No me da Vale Parece que no Que antes te ponías En la esquina opuesta Y esto ahora dura Muchísimo menos Tío ¿Qué cojones? Vale Pero me lo he hecho Me lo he hecho ¿Qué hacemos tío? ¿Entramos o no entramos? Me hago blue baby Otro día ¿No? Me hago blue baby Otro día Es que no sé Si blue baby Me va a dar el portal La probabilidad Del 50% Creo O algo así Pero no sabemos Si nos va a dar La mayonesa con ojo Es buenísima Alioli Lo llamamos aquí Si está buenísimo Eso ¿Te imaginas que me muero ahora? Mi puta gracia Sinceramente Voy a tener que tirar strength Para curarme Voy a tener que tirar strength Para curarme Es que me muero ahora Y me he dado un algo Con todo el potencial De conseguir vida que tengo Y el bicho este Que es un puto chistoso Bueno de hecho Me lo voy a coger Si es gratis ¿Qué cojones? Este bicho nuevo tío Es que está bien gordo El cabrón Se va a matar el huevo del mal Creemos que no me mate El huevo del mal Del que usted me habla He perdido fuerza Ahora es el problema Pero Lo bueno es que me puedo hacer Si tengo suerte Me salen bastantes jefecillos Y puedo darle Bastante fuerza a esto Que cabrón tío Siempre me da esta mierda De verdad Que yo no lo hago aposta Que seré malísimo No sé Está chiquito el bicho Está asustado Pero está chiquito Me he quedado en la esquina Atrapado No me podía mover Tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo Porque estoy todo el rato A nada de morir Vale una roca marcada Perfecto Bien 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 Lo de cogerme Lo de carga del ítem Pegando Al final me ha venido De puta madre ¿En serio tío? He intentado hacer Todas las salas que pueda Voy a intentar No coger ninguna píldora Es el posible Team Ketchup Hostia Va ganando el ketchup ¿Eh? Va ganando muy fuerte El ketchup A ver Ya digo Yo No me decanto Por ninguno en concreto Me valen los dos Hostia Como uno de estos dos Sea delirium Me puedo ir al carajo Así que voy a limpiar Una sala más aunque sea Para curarme más Si uno de esos dos Delirium La he cagado Pero Vale no Hombre ya hubiese sido Muchísima mala suerte Vale Imaginaba que no iba Venía por mí Pero igual me he quitado Por si acaso Eh Lo de las moscas tío Que puto absurdo Este es un bicho Con un montón de vida Eh Vamos Vamos Por favor que no sea delirium No no es delirium Bueno adiós Vale La Nineball Battery Permitía que cargase más rápido ¿O no? Sí Cuando usa el ítem Te da una carga Y además me lo recarga entero Cuando lo cojo Yo creo que me vale Más que una mosca O sea No por nada Si no es que Más vida Más rápido El tirón Team Mayones Al final ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? No me he fijado ¿Qué ha ganado? ¿Habéis puesto apuestas ¿O qué? No ¿Qué ha ganado tío? Ganó el ketchup Vale vale Me sirve O sea Me vale Me vale Yo creo que soy un poquito más mayonesa Es que a mí Me pasa una cosa Que yo a casi todo lo que hago Suelo hacer una mezcla de salsas yo Que es una mierda Que es ketchup, mayonesa Y mostaza Las mezclo yo Y le echo polvo de curry O le echo ciertas especias Y esa es la salsa Con la que yo me suelo comer Las hamburguesas y demás Cuando las hago en casa Porque es que el combo De ketchup, mayonesa, mostaza Esto clásico Pero me encanta De hecho tengo unos perritos Calientes sacados del congelador Para esta noche Que me los voy a comer Con un gustazo Tremendo gostoso Me está entrando hambre Ya ves Yo llevo con hambre Un huevo de rato Tío No te puedes imaginar El puto hambre que tengo Desde hace un montón Pero estamos aquí en directo Hay que aguantar por la gente Por mi gente Igual me hago un descansito De 5 minutillos ahora Cuando acabe esta partida Antes de la siguiente Lo típico Juele un anuncio Lo que sea No sé qué Cómo me estoy poniendo de vida Qué rico Mierda Por favor Pueden no Es que no veo un carajo Tío Ah que las moscas entre sí Están tirando láser Y me acabo de dar cuenta Que están haciendo combo Estoy en ramadán Y me hablas justo de comida Lo siento Yo es que el ramadán No lo cerebro Porque Estoy bastante ateo A partir de qué De qué hora puedes comer Nunca he sabido muy bien Exactamente las horas del ramadán Uff pizza tú Mostaza comida Hostia la miel y mostaza Está buenísima también Un poco de opinión La mostaza está muy infravalorada Está súper infravalorada Todos los tipos de mostaza Son la polla tío Mostazita bien picantona Y si no te apetece picante Es que hay tipos más suaves Tío Es que hay de todo La mostazita de Dijon Esta que es súper picantona Es que además tiene un picor Que a mí me gusta mucho Que es como el del wasabi Que es un picor Que se te queda nasal No sé si me entendéis Sabes por qué Hay picante de lengua Que los mexicanos Lo tendréis muy bien ya Muy visto Que te deja la lengua Todo reventada Y está el picante este De la mostaza y tal Que es como nasal Que a mí me encanta tío No sé por qué estoy cogiendo Las monedas Pero bueno Cuando te vas a tomar agua Tu chas explota Sí, sí Se pone lleno de Isaacs Llorando Me hace mucha gracia Porque como pongo al Isaac aquí Se llena de Isaacs llorando Tengo poquita vida Para lo que potencialmente Podría estar teniendo La verdad Bueno, me da bastante igual Que me cojáis Dame algo Nada Nada No me da nada El compañero Es compitrueno Es que Recorrerte El puto Void Es un coñazo Es que es largo Pero largo Pero bueno Vamos a hacerlo Para desbloquearnos El mejor ítem del juego O sea que Esto es worth Toda una roca de las gordas Marcada No El ítem de la bomba de fuego Arte de inmunidad al fuego ¿En serio? No sabía Bastante tocho Madre Lo muy hermoso Las moscas Bastante bien Me ha venido muy bien Lo de la guadaña Lo de que las lágrimas Medio persigan Bueno, esto se va fuera Otra mosca más De regalo Es que Lo de que las moscas Estén tirando rayitos Entre ellas Me parece también Súper especialmente Absurdo No sé Ah, me he saltado Una sala de jefe No la he visto Por algún motivo O no he querido entrar It leaves Es que las guadañas Siempre Han estado Además Súper rotas O sea que Pues nada Todo eso Es difícil Ha sido No me voy a pillar la vida Lo voy a reventar ahora Con el abismo ¿Qué hace Apollyon corrupto? Pues básicamente eso Tiene el abismo Que funciona parecido a voy Revienta ítems Pero en vez de Cogerlo Y darte stats y tal Los convierte en estas moscas Que se disparan pa'lante Se disparan y vuelven Es muy simple De hecho De los corruptos Es el que tiene una mecánica Más fácil Entendéis Más simple ¿Qué predicción Habéis empezado Que no la veo? ¿Qué habéis puesto? ¿Si gano O no? ¿O qué? No me sale la predicción ¿No? En el chat Creo que no Oh mierda Quien me ha mandado A ver No voy mal de vida Igualmente Pero Nope Estoy tú tranquilo Si verás tú La predicción A ver La predicción ¿Ganará la partida? ¿Sí o no? Digo A ver si me estáis trolleando Me fío más poco de la gente Vamos del piche Ganará Claro que la gano Lo reventamos De hecho vamos a entrar ya ¿No? A por delirium Creo yo Igual todavía podemos Pillar algo más de vida Y jugar Es que bueno O no puede ser delirium No es delirium De hecho Es triacnid Pues todo eso De difícil está el jefe La verdad El monster manual Es que ni lo voy a Ni lo voy a tocar Sinceramente Ni me leyó Puesto arc Es que Soy mucha gente Entendéis que A veces no me salga leer a alguien No puedo leer a todo el mundo Todo el rato La comida más picante del mundo Creo que es la surcoreana Es bastante picante A mí me gusta mucho Pero es muy picante Yo he probado tanto mexicano Como surcoreano El problema es que no lo he probado Ni en México Ni en Corea del Sur Entonces no te sé decir Me parecen muy picantes Las dos obviamente Porque aquí no estamos acostumbrados A A full picante En España O no Esta la conozco Speeddown La conozco y no la quiero Hombre me vendría muy bien ¿Quién podrá ser El jefe final O Será este El jefe final Yo me la juego Yo entro igual Delirium Del tirón Vamos a ver si las moscas Hacen su trabajo bien Yo creo que deberían Porque Al tener el escudo y tal Bueno es que el problema es La ir de la vuelta que hace Nada pero bien Parece que voy bastante mejor Que la última vez que intenté delirium ¿Cuándo fue la vez que intenté delirium? ¿Con quién fue? Es que ni me acuerdo Iba con el alma El objetivo es esquivar bien Todas las balas Que no ha ocurrido Pero bueno Va pero las moscas Le hacen un montón de daño Hija de puta Por cierto Estuve revisando el video El otro día que hice contra el delirium Y si que me mató Rollo si que me dio un golpe De random En plan Iba a aparecer el pie de mamá Y me hizo daño La sombra La sombra del pie de mamá Nada más aparecerme encima Que no No podría haberlo evitado Si llego a estar jugando con Delos Y reviso eso Os juro que me enfado muchísimo Que igual perdí No fue por eso Por lo que perdí Pero que igual perdí Madre mía Lo que están haciendo Lo que están haciendo Las putas mosquitas estas Con los lasercillos chaval De todas formas Creo que debería haber llevado Otra build Porque Delirium tiene De los valores de escudo Más grandes del juego Y eso lo tiene que tener fea Entonces Por cierto Ese bicho se va a quedar ahí Indefinidamente Ah no vale Al final No veo un carajo Vale Cuando está solo Se le quita la armadura Por cierto Que eso no sé si lo sabíais Pero eso Tiene de los valores de armadura Más altos del juego Uh Entonces Si disparas muy lento Pero hace mucho daño Te acaba jodiendo un poco El cabrón Ah Me dio Pilla pilla ¿Qué dices? Ah yo creo que me lo hago igual Es una putada Delirium Pero me lo hago No es muy difícil El Apollyon este ¿Puedo cogerme el corazón negro Por favor? Ah que no me lo hago Ah si todavía tengo algo de vida Yo creo que sí ¿No? Y es que cada vez se vuelve más loco Todavía me mata ¿Eh? ¿Puedo cargar por favor? ¿Qué cabrón? Que me ha dado una puta mierda Que no me ha dejado cogerme el corazón Y encima me ha dado una puta mierda Que me matan Me matan Me matan Me matan Cárgate el libro de los cojones Mira por poco chaval ¡Oh Dios! Abismo Abismo He desbloqueado el abismo Entonces lo que he desbloqueado es el abismo Me habéis engañado Me habéis dicho que iba a desbloquear la carta ¿No? Eh ¿Cómo me habéis puto engañado? Me habéis dicho que iba a desbloquear el eco Era a la bestia Tío Cabrones Era a la bestia Bueno En fin Vamos a hacer lo de la explosión Y para adentro Pim Pam Pum Y el ending este que hace un montón Que no lo vemos Bueno Los de Youtube Eh Gracias Por haber visto el vídeo Me voy despidiendo de la gente de Youtube Eh Y nos vemos en el siguiente Recordad que Estoy con los directos en Twitch ¿Vale? Que lo voy siempre recordando Para que la gente vaya viniendo y tal Y que si queréis venir Pues nos lo pasamos bastante bien Aquí Los de Twitch Vamos a seguir No os preocupéis Voy a descansar dos minutos Mientras os pongo un anuncio Voy a ir a por agua Pongo a Isaac aquí Y seguimos